A la cárcel fue enviado un hombre que había abusado sexualmente de su vida durante cuatro años. Un fiscal adscrito en la personalidad de madera medio logró que un juez por función de control de garantías impusiera detención intramural a un hombre presuntamente responsable de múltiples agresiones sexuales por caso por de ahí. Información en poder del ente acusador evidenció que la menor había sido reída sexualmente por su padre durante cuatro años. Según se pudo determinar, las agresiones iniciaron en el 2018, cuando la víctima tenía ocho años y se promulgaron hasta abril de 2023. Los hechos habrían ocurrido en zona residencial del municipio de Aguasquecesal y habrían sido cometidos aprovechando la cercanía entre el presunto agresor y la víctima. El ente acusador evidenció además que la niña había sido subvencionada para promesorizar marihuana y cocaína, entre otras sustancias ilegales. El hombre fue imputado como posible responsable de los derechos de acceso carnal abusivo por un hospital postránico en concurso en insensivo y de uso de menores de edad en la policía de él. Ninguno de los cargos fue aceptado. La captura del imputado fue efectuada por la Policía Nacional en perdimiento de una orden judicial.